¡Suscríbete al canal! Ya iniciamos esta conferencia de prensa, comienza preguntando Arley Cardona de WinSports y se alista Juan Pablo Erazo de Babel.com Muchas gracias, Alba. Bueno, primero que todo un saludo muy especial para el profesor Pablo Autori y para Cristian Zapata, el capitán de Nacional. Dos preguntas fundamentales. Lo escuché en algunas declaraciones, profesor Autori, hablando de un equipo que todavía no es competitivo, que tiene que ser más competitivo nacional y obviamente está en una etapa de reconstrucción de dos ideas de juego. ¿Qué va a hacer para quedarse con el título de la Superliga y qué es lo que está intentando remediar para que el equipo sea eso, más competitivo, que sea más vistoso para la tribuna, que sea más vistoso para el juego del equipo? Y Cristian es el uno por ser una ventaja suficiente como para intentar manejarla y extenderla en una final frente a este Deportivo Pereira, que es un equipo importante, valioso, que consiguió cosas muy importantes el año pasado. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Una feliz noche a todos. Es un gusto estar acá con todos y participar en un momento importante del fútbol colombiano. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas todavía por hacer. Es un proceso. Hay cosas que seguramente ya hemos solidificado en el equipo y yo creo que un equipo se construye así, o sea, detrás hacia adelante. Entonces, ya he hablado y voy a repetir que creo que nuestro proceso en la construcción y en la finalización necesitamos mejorar y ahí tenemos que trabajar. Son los partidos, las sesiones de entrenamiento, pero seguramente ahí vamos. Tenemos gente muy calificada con muy buenas condiciones. Lo que importa es hacer un equipo fuerte, competitivo, que pueda añadir calidad de juego, colectivo e individual, pero que sea un proceso de menos a más. Porque así se puede tener algo sólido para que no se retroceda, no se ande hacia atrás, adelante. En los momentos más importantes y decisivos. Y mañana vamos a afrontar un de estos momentos. Y seguramente creo que el equipo estará listo para entrar en la cancha y ojalá se pueda tener un partido con calidad, una linda atmósfera que con certeza vamos a tener y que se pueda brindar con un buen partido de fútbol por ambos los equipos. Muy buenas noches a todos. Sabemos la calidad que tiene el Pereira, sabemos que es un equipo importante que ha venido haciendo las cosas muy bien, por eso salió campeón. Y bueno, nosotros llevamos la ventaja, pero no es una ventaja donde nos podamos relajar, sino que al contrario, hay que salir desde el primer minuto a buscar el resultado, a buscar el partido y estamos capacitados para hacerlo. Entonces, seguramente estamos muy motivados para afrontar este segundo partido y poder ganarlo. Pregunta ahora a Juan Pablo Berazo de Babel.com y se alista a Carlos Mario Arboleda de Buenos Días Deporte. Gracias. Buenas noches para el profe Polo Tori y para el capitán Cristian Zapata. Profe, usted ha hablado varias en reiteradas ocasiones sobre que usted está en un proceso de construcción del equipo, de la idea de juego y de todas las ideas que usted quiere para que su equipo se vea más armonioso. Sin embargo, en esa construcción de equipo hay varias estructuras que usted ha utilizado. Ha utilizado el 4-3-3, ha utilizado línea de tres como fue en Pereira y que para la hinchada quedó la sensación de que esa ha sido la estructura que más armoniosa se ha visto. Para el juego de mañana, teniendo en cuenta que es una final, teniendo en cuenta las ausencias, vamos a ver algo similar, un planteamiento similar a lo que se vio en Pereira o va a tener un equipo que proponga más por dentro y no tanto por afuera. Y para Cristian, usted como capitán, ¿cuál es el mensaje que le da al grupo? ¿Y qué cree que debe hacer Nacional para llevarse el título número 32 de su historia ante Deportivo Pereira el día de mañana? Muchas gracias. Bueno, yo creo que en las ruedas de prensa que hacemos en Guarni, esto ya fue tema de una conversación entre nosotros. Y hemos hablado que íbamos a trabajar con dos estructuras. y que de acuerdo con el momento, con el contexto, íbamos a elegir aquello que podría ser la mejor. Entonces, mañana seguramente todavía estamos construyendo la estrategia para el partido, pero vamos a tener un equipo listo para, como ha hablado Cristian muy bien, buscar el partido, no se acomodar con la ventaja. En situaciones así ya hemos pasado un montón de veces y sabemos que una ventaja no puede generar, como dice, no hay que acomodarse, hay que buscar el partido, como tenemos que hacer en todos, no solamente en este. Y ahí vamos. Ojalá, si este es un día con inspiración, que se pueda a nivel individual y colectivo desarrollar un buen juego de fútbol. Sí, respecto a tu pregunta, la motivación para una final, pienso que es una motivación que ya estalla. O sea, la final es, se juegan y se ganan, ¿no? Y esa es la motivación más grande que un jugador puede tener. Entonces, yo veo al grupo, un grupo que está muy motivado para que hagan la historia de Atlético Nacional y eso es lo que vamos a intentar hacer mañana, saliendo a buscar el partido y bueno, dando lo mejor de cada uno de nosotros y como grupo. Pregunto ahora a Carlos Mario Arboleda, de Buenos Días Deporte, y se alista José Luis Alarcón, de ESPN. Buenas noches, reiteramos el saludo a los televidentes, a los presentes, Cristian, al profe Autori. Para el director técnico de Atlético Nacional, ¿este podría ser una final en la que usted sume un título internacional en un quinto país? ¿Ha pensado en ello como en ese reto personal marcando parte de una historia y que siente que puede adicionarle como ingrediente Atlético Nacional en el desarrollo de su juego para hacerlo más atractivo, vistoso y enamorar más aún a la tribuna? Y al capitán Cristian Zapata, si estuviéramos en este escenario, Cristian, como seguramente lo tenemos y a través de esta señal de televisión y los diferentes medios de comunicación a toda la fanaticada al frente y que lo verá usted en el Estadio Tanacio Viral. ¿Qué quiere decirles desde las entrañas de su corazón y del equipo a la afición que siempre los acompaña y cree en el Atlético Nacional? Buenas noches. Buenas noches, presidente. No, no, para mí, yo trabajo para una institución grandiosa, gigante en Sudamérica y un título a más en su historia es importante. La mía no interesa. Este es un tema mío. Y aquí lo que, en las campañas victoriosas que he participado, porque yo no gano nada, yo participo de campañas victoriosas. Quizá voy a morir hablando del mismo. El fútbol es la pasión que es alrededor del mundo porque tiene dos verdaderos protagonistas. Jugadores e hinchas. Cualquier otro que quiera ganar protagonismo va a lograr el espectáculo. Incluso nosotros, los entrenadores. Entonces, la idea es hacer con que el Nacional pueda sacar este primer título en 2023. Este también es un tema que para mí es muy sencillo. No se logra jugar un fútbol competitivo y vistoso de un día para otro. Esto es una construcción. Primero, hay que competir. Sacar resultados. Porque no pasa nada cuando uno juega bien y después no saca el resultado. Porque la gente toda se queda molesta. Así es. Entonces, nosotros jamás vamos a estar plenamente, totalmente satisfechos. ¿Sí? Entonces, hay que saber el proceso, hay que entender el contexto, hay que entender que para hacer las cosas con solidez y con buenas ideas, hay que respetar un proceso, porque esto es un crecimiento pedagógico de más a menos. Entonces, la gente que empieza muy bien el año, hay que felicitarlos. Pero atentos. Porque casi siempre, la fotografía del inicio es distinta de la final. Sí, a todos nuestros hinchas, siempre gracias por el apoyo. Seguramente, de nuestra parte, vamos a brindarles un lindo espectáculo y vamos a dejar lo mejor de nosotros por esta hermosa camiseta y por toda la historia nacional. Pregunta ahora a José Luis Alarcón, de IESPIE. Gracias, compañera. Profe, autor y muy buenas noches. A Cristian, también un abrazo grande, muy buenas noches. Profe, quisiera preguntarle, particularmente por un nombre que en las últimas convocatorias no está tan referenciado, y es el nombre de Nelson de Osa. ¿Cómo va el proceso con Nelson? Y por lo menos en esa primera línea de volantes que usted plantea, si es el caso de jugar un 4-3-3 el día de mañana, ¿qué tanto le hace falta o qué tan cerca está de lo que usted quiere, esa primera línea, para que el equipo sea más compacto a la hora de atacar? Y para Cristian, quisiera preguntarle en el módulo de atrás. Cristian, con las buenas noches, ¿cómo se siente mucho más tranquilo de cara a este partido? No de cara a los partidos en general de liga, sino de cara a ese compromiso que puede dar un título. ¿Será que ese nacional se va a sentir mucho más seguro con 3 en el fondo o con la apuesta de 4 hombres en la zona defensiva? No, aquí está el profe que puede responder eso, ¿no? Lo que pasa es que ahorita me tolí, entonces la tira al otro costado. Exactamente, aquí está el profe que puede responder eso. ¿Cómo ve el equipo más seguro? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es comprender las indicaciones del profe y sabía lo mejor de nosotros dentro del campo. Bueno, es muy sencillo. Pero voy a decir la pregunta, ¿ya son dos? Es muy sencillo. Hay que cambiar la primera y segunda línea. Ok. La primera cuando juega con 4, la segunda juega con 3. Y cuando hicieron lo contrario, al revés, perdón, es 3 y 4. Ajá. De broma. Mira, usted estaba ahí cuando nosotros hablamos y yo creo que fue su pregunta de qué manera íbamos a jugar, con qué plataforma, con qué sistema. Y nosotros hemos hablado que íbamos a trabajar con los dos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, esto es lo que estamos haciendo y depende del contexto, del momento, aquello que vamos a decidir como estrategia para este partido y para los demás. El tema de Nelson está entrenando muy bien, agarrado, está agarrando los conceptos porque los demás están un poco más adelantados y es un jugador que tengo hablado muchísimo con él. Está entrenando muy bien, agarrando rápido esto y seguramente va a tener su oportunidad y lo más temprano posible, porque ya lo está haciendo por merecer en las sesiones de entrenamiento. Pero a gente es un poco más adelantada. Entonces, hay que estar atentos a esto, pero es un jugador que seguramente va a aportar muchísimo para el grupo y para el equipo. Perfecto, gracias. Cristian, gracias. Bueno, profesor Cristian, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia de prensa oficial, por supuesto, para Atlético Nacional. Los mejores éxitos para mañana y bueno, ya a la expectativa de conocer ese primer campeón. Gracias. 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 Gracias.